Usted, por lo pronto, para no contagiarse, debe seguir los consejos... Ay caballero, mira, yo te voy a decir algo. Yo me opongo... No, no, no. A ver, mira. O sea, yo me opongo a tener una larga carrera artística cuando yo tenga 90 años, 96 años, 99 años como Rosita Forné, como Mara Portuondo. Caballero, nunca me permitan a mí, después de yo hacer 90 años de estos shows así, éxitos rotundos y totales. Oye, cuando yo llegue a la edad de Omar a Portuondo, por favor, usted no me permita a mí hacer el comercial para lo que han cogido a Omar a Portuondo. Caballero, esta mujer tiene que estar chocha ya y la gente la está cogiendo para eso. Mira, miren el... Miren para lo que han cogido a la diva cumana comunista, ella, que a mí yo me alegro. Ojalá se le vaya el agua en el medio del comercial. La han cogido para hacer un comercial de lávate las manos. Tú quieres evitar que te agarre el coronavirus, hazle caso a Omar a Portuondo. A ver, caballero, hay que ser muy cruel. Yo te digo que es comunista y todo, y a mí ya no me cae bien y todo. Pero hay que ser muy cruel para tener a Omar a Portuondo, una mujer que es del escenario, es una cantante. La llevan a recoger un premio en una chancleta de esa metedeo, en un kitká de esos caballeros. Y ahora me la ponen en batecasa lavándose las manos, jorobahita ahí en un lavamanos. Ay, caballero, háganmele un plano más cerradito a la mujer, lavándose las manos, cuídenla. Y le tuvieron que poner hasta subtítulos. Pero claro, si no se le entiende nada el eco del baño, entre el eco del baño y todo. Pero mira, tiene más suerte que la diosa, por lo menos le llegue el agua a la casa de Omar. Porque tú te imaginas que Omar tenga que agacharse a una llavecita de esas de las que hay en un pasillo de una cuartería en Cuba. No la pueden levantar de ahí más nunca. Hágale caso a la diva comunista y lávese las manos. No nos explicó la diva de dónde van a sacar el sabor la gente para lavarse las manos. Bueno, eso te lo dice Omar en el futuro.